¿Cuáles son las posiciones que tenemos respecto a la historia? Y sobre todo tratar de resaltar que Malvinas no es solamente la guerra del 82, tomando como un ítem de referencia y como una conmemoración que se hace en los 2 de abril. Creemos que hay que trabajar sobre la temática soberanía, Malvinas, recursos naturales, Antártida y el sector marítimo, porque de alguna manera tenemos que tratar de dimensionar toda esta problemática, nuestra nueva extensión que se ha determinado no solamente por la determinación de Naciones Unidas, sino que son leyes nacionales, la que es la extensión de nuestro territorio a través del mapa bicontinental argentino, una nueva geografía que tenemos que tratar de concientizarnos que nos pertenece. Terminamos un congreso enriquecido, enriquecido con propuestas, pero más que nada sensibilizados, porque realmente nos escucharon, escucharon cuál ha sido la verdadera historia sobre lo que es la causa nacional Malvinas, le pudimos explicar cuáles son los motivos por los que se determina el cuestionamiento o cuestión, un conflicto de la soberanía y quién realmente es nuestro enemigo o nuestro adversario que quiere arrasar imperialista Gran Bretaña junto con la OTAN sobre nuestros recursos, territorio marítimo y proyección a la Antártida.